El fantasma de la ópera. La cueva pesadita. No es tu imaginación, no estás huyando. Este fantasma puede arrastrarte a través de ti. Robert Englund era Freddy y ahora es... El fantasma de la ópera. Está vivo y vuelve para vengarse de todos aquellos que lo arrojaron en la horror de sus pesadillas. ¿Qué pensabas cuando te vea? Nada. Morirás. El fantasma de la ópera. La película. ¿Todavía deseas conocerme?